Ya no las quiero ni ver las putas razas, quítalo de ahí. Mira, al menos tenemos otro español delante. Sí, aquí en Raid Room hay la hostia de pilotos profesionales. Vamos a encender. Queda nada y menos. No veo el puto remáforo. A ver, me ha enterfría la primera vuelta. Y veremos lo que dura el horno macho. No. 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 no tengo mas daños, a ver si podemos remontar algo, es uno menos, soy una puta madre, el que no te controles es porque no quieres, aun no se como no destrozar el coche ahi ah, el dios de los neumaticos se ha piado de mi, gracias hombre, voy a poder cerrar un poco mas, tranquilo que ahora pasa, si no hay sitio lo hago, es que ni tengo la direcion mal, yo alucino, bueno alucino, no me estoy quejando, prefiero eso a tener que abandonar, eso fue el lucas que me agafóa el cabronazo a punto real, pero nada, vuelvo, mas perderia si tuviese que abandonar, pero bueno, aun queda mucha carrera y muchos neumaticos que van a sufrir, siempre me pasa algo eh, si la culpa es de la puta cámara eso, otro menos me tiro, no me tiro que no se ve nada con el, la puta bracero del asiento eh, voy a poner unas sillas de playa en vez de un barquete ufff, madre mia vuelve a pista, como si de nada hubiese pagado hasta luego, maricarme hasta luego, maricarme gracias gracias ah, este decimo primero mi me me mi 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 me mi 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 Madre mía La rueda izquierda ya empieza a no bajar de temperatura Pensé que la liaba otra vez Ya noto que al girar a la derecha no me esta agarrando ya tanto como antes Me parece a mi que empieza la fiesta como ayer Voy a ir un poco mas de relax Ahora si consigo que baje de temperatura Casi me salgo por estar viendo al tío ese 10 minutos 35% de bomba menos No se porque ahora tengo daños en el eje delantero derecha Pues vale Osea de la opción que me meto no tengo daños Pero ahora de la nada tengo daños Tiene dos problemas Ahí en esa curva ya me esta costando meterlo bien eh 59% Osea En fin Hoy no acabo la carrera No parece a mi que ni harto de vida Lo unico que sea Cuando vas a rastros Que cree planos y eso es lo que haga degradar la goma Osea No parece ni medio normal que 12 minutos tenga la rueda Izquierda a la mitad de vida No se Ehhh Adelante lo ganas 5 segundos Ehhh Y 3 o sea, el que va delante de esto y también con las ruedas se echa mierda es un doblado es un doblado el de amarillo amarillo, verde amarillo, no se donde y aun tendrá los huevos retirados a tirarme el coche y eso es lo que pensé yo coger y pillar el infinity a tomar por culo al menos delante no debería tener problemas ya te digo, los delanteros es que no tiene puto sentido un 80 madre nada solo tiene el doble de bomba que yo y a ser trasera no debería gastar tanto delante aparte es un circuito así de retorcido como este pero vamos ya lo que voy es que no es normal que en los libres te aguanten en las clasificatorias mas o menos y llegues a la carrera y no te dure un largo mas ni 10 minutos yo no se si el problema del juego o no se sentido no tiene meten mucho desgaste para la carrera es que otra cosa no es que yo a este paso no llego al final 40 de vida quedan 16 minutos no 16 no bueno 10 si 16 casi no y el de alante mía seguramente va igual pues seguramente sea eso porque es una burrada ya el lunes cuando hice la primera carrera aquí la hostia de gente en boxes ya poco mas de la mitad de la carrera y yo iba un a 17 o algo asi y digo si paro pierdo 30 segundos y sigo igual no acabo la carrera al final no pare y acabe el tercer pero ya tio iba paradisimo si pero el tema es que nadie para el problema yo al menos no tengo pensado parar eh asi llegue con la llanta a ras el suelo me va a dar por el culo me va a dar por el culo a mi no me va a doler en el culo a nada que empiezo a tirar ya noto la direccion como que flota a nada que empiezo a tirar no ves es que ya ni ha girado no ves que puta cruz eh con lo normal que puta cruz eh con lo normal y por lo mas porque era de noche en el juego vamos y tampoco me apetecía mucho andar a entrenar de noche estos dos no se si son de posicion que a tu homer que le quería tirar al coche al estando doblado veintiocho once minutos es que no llego madre es que no tiene puto sentido es que no tiene puto sentido es que no tiene puto sentido de ahí no quiero salir muy fuerte para que no vaya patinando pero del amarillo quien la lió aquí y ahí viene marcha atrás y ahí viene marcha atrás 10 minutos 22% de ruedas que puta madre pues me cago en dios que no pienso parar eh llego llego aunque sea encima del palier se cago en el coche se cago en el coche de jesucristo y tambien no se lo que pasa cuando llegas a cero ahora lo veremos porque yo la direccion ya la noto blanda no, lo siguiente pero que cojones hace ese tío marcha atrás por encima por encima le dio al chaval este que yo voy a ser bueno y no le voy a tirar el coche ya bastante tiene como el golpe que le dio por encima del suicida este es que ya creo que ese era el que venía por aquí y marcha atrás y ahora allí marcha atrás otra vez y le da por el culo que viene al coche y aquí mando yo y aquí mando yo y aquí mando yo comer sin ron no me la líes eh cabrón y ya te estoy bien ya bastante tengo yo con mis ruedas y aquí mando yo me lo traigo y aquí mando yo y aquí mando yo y aquí mando yo sobrado. Tendría que probar el Infinity, pero claro, es que hasta la carrera tampoco sabes si va a tener resgaste o no. Pero vamos, anda que no he llevado vueltas yo de práctica y nunca me quedé sin Gomes. Voy a centrar a la carrera y empiezan los problemas. Usamos un tren normal. 12 minutos. Vamos que se acabe. El de alante también pareció bajo pierna. Al sesenta y cinco, dile que se lo cambio por la mía al diez. De resudar le da una pájara ya. Ya te digo, el lunes acabé y tenía la rueda al cuatro. Al tres, algo así. Aún di una vuelta más después de pasar por MET a ver si me explotaba algo. No hacía nada. Entré a boxes otra vez y las tenía al dos, me parece. Es que es inconvincible esta vez, tío. Es que no puede ser. Ya que pongo las ruedas de mojado y me dura más. O de clavos ya directamente para la niebla. Ya más que el de atrás, ya me recortó dos segundos. No. 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 No, no. Si tu frenas mas que no voy tan rapido Acabare como el otro dia El 4 o el 3 debido Madre mia Y al de atras lo tengo a 6 segundos Lo recorto otros 2 Y aunque salgas con blandos Y te arriesgues mas o menos a mitad de carrera cambiar las gomas, yo te digo que no recuperas los 30 segundos y pico que pierdes, 30 si no son más, osea ahora cuánto es, 35 creo, por las gomas. que ya nada que le clavo, ya me lo arrastro, puto homer, me está picando las narices, no tendré yo bastante con lo mío, pasa hombre, mato, jomelo, solo le falta la antena doblada, y pintarle el coche de rosa, vale, no, esto no gira una mierda, que desastre, el atrás lo tengo de 4 segundos, a ver, yo pienso que acabara, acabo, queda esta vuelta y otra más, si, si, méteme traiglines que quieras, prefiero eso a salieron. nudo drama de última vuelta, mira, el 4, como el otro día, última vuelta. bueno, al menos, si no me pilla el de atrás, me llevo otro top tempo, que vamos, no contaba yo con terminar la carrera, y menos después los tion que me metí contra él, a las guerreras. pena que no tengo freno en mano, eh. hala, se acabó, las ruedas al 3. ¡Suscríbete al canal!